Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los bajantes se van a atrasar You say you wanna talk, ahora tú no me das más Diciendo a tocar, de besar, que soy chula, que soy guau Corriendo de luna, cambiando bermuda, borracho de duda Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los bajantes se van a atrasar Guapitas! ¿No te peines? Cá pá 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 ¡I despedida de la cama! ¡Muy Pl Isla conあります!